La tarde de este día 22 de junio fue presentado el cartel oficial de la Feria Nacional Potosina 2023 que arrancará el día 4 de agosto y culminará el 27 del mismo mes, indicó el presidente del patronato organizador, Luis Antonio Zamudio Martínez. Durante la planeación de la FENAPO 2023 he podido visualizar que esta edición no solo superará en asistencia a la anterior, sino en atractivos y novedades. En la edición 2022 se obtuvo una derrama económica de 2 mil millones de pesos y la visita de 4.2 millones de personas. Esto según el gobernador Ricardo Gallardo. Imagínense, la gente del transporte, la gente de los restaurantes, los comerciantes, una derrama de 2 mil millones. Eso es lo que fue la Feria Nacional Potosina 2022 y una participación de 4 millones 200 mil personas, contadas. Para el presente año se estimó que las cifras aumentarán. Y este año vamos por 5 millones de visitas. Este año vamos por una derrama de más de 3 mil millones de pesos. Real. En el Teatro del Pueblo se presentarán artistas como Los Tigres del Norte, Nodal, Huisin y Yandel, Los Fabulosos Cadillacs, Los Gustos de Mi Apá con Julián Álvarez y Lorenzo de Monteclaro, Cártel de Santa, J.D. Pantoja, Kim Loaiza, Grupo Firme, Alejandro Fernández y otros. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.